La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por estar aquí y gracias también por haberme invitado. Voy a entrar directamente. Cuando hablamos de normalidad, ¿qué queremos decir? Más que un estado de cosas, más que un determinado orden, yo diría que la normalidad es un acontecimiento. Por eso lo que lo mejor lo expresa es un verbo y no un sustantivo. La normalidad es una situación controlada que un verbo explica en tanto que clausurada. Volver, retornar. La normalidad es el acontecimiento que el verbo expresa explícita. De hecho, lo vemos cada día en los periódicos cuando, después de una catástrofe natural o política, si se puede distinguir, que muchas veces no, oímos aquella frase habitual de la vida cotidiana vuelve a su normalidad. Y yo siempre me pregunto, ¿sú de quién? O sea, ¿sú normalidad? ¿De quién? De hecho, se podría realizar una historia de la normalidad. Por ejemplo, en los años 70, la normalidad de lo que se llamaba la sociedad fábrica consistía en una repetición circular. Era dormir, trabajar, coger el metro. En francés se decía metro, boulot, dodo. Metro, boulot, trabajo, dodo, dormir. Y esto era lo que constituía la vida cotidiana, lo que nos ligaba a la vida cotidiana. Hoy la normalidad sería más bien lo contrario, una arbitrariedad imprevisible que paradójicamente se fija en una repetición, en este caso, tautológica. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Lo que parece cierto es que la aproximación usual a la normalidad y esta aproximación es común al pensamiento conservador, tanto el pensamiento conservador como el pensamiento crítico, enfoca, o si queréis, considera la normalidad siempre desde el punto de vista de su ruptura, de su interrupción. Una ruptura que, por otro lado, va ligada, va asociada a la excepcionalidad. Interrumpe, rompe la normalidad aquello que es excepcional, aquello que pone en crisis la norma. Desde la perspectiva de la revolución conservadora, y aquí habría que poner autores como Heidegger, Jünger, Carl Schmitt, pero especialmente Carl Schmitt, en su libro Teología Política, defendía algo que luego se retomará, incluso en Foucault se podría estrear, que era lo siguiente, la excepción es más interesante que el caso normal. El caso normal no prueba nada, la excepción lo prueba todo. Y esto le permitía a Carl Schmitt hablar de la figura del soberano, que es el que decide la situación excepcional, etc. Lo que intentaré en esta exposición es girar esto y decir que hoy es mucho más interesante, en cierta manera, el caso normal, la normalidad, que no la excepcionalidad. A su vez, la filosofía contemporánea de la diferencia, desde, si queréis, Deleuze a Lyotard, pasando por Derrida, etc., también ha defendido la excepcionalidad de la diferencia. En el caso de Deleuze, que sería el que lleva hasta el final, si queréis, es un concepto de diferencia libre, que no es la diferencia entre el ser y las cosas, o entre las propias cosas. Esta diferencia excepcional haría estallar la identidad y, por lo tanto, la normalidad. A partir de una antología de la uniposidad, etc., todo eso no me meto. Pero, como es conocido, ha sido, sobre todo, Foucault el que más se ha aproximado a estudiar qué es la normalidad. Y lo ha hecho, como se anunciaba al hablar de Carl Schmitt, a partir de la figura de la normal. Si tú quieres saber qué es la normalidad, estudia el anormal. En una discusión con David Cooper, el antipsiquiatra, y Foucault, se recoge muy bien lo que ya se prefigura, ya se prepara, que es la vinculación entre anormalidad y peligrosidad. En la discusión dicen esto, ¿no? El anormal es, y David Cooper dice, peligroso para los otros o para él mismo. Y Foucault contesta, es decir, que es peligroso para sí mismo porque no se consigue probar que es peligroso para los demás. Fijaos aquí, la anormalidad quede enmarcada necesariamente en el interior de una teoría del poder. Resumiendo mucho, 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 y siguiendo Foucault, para Foucault habría dos grandes modelos de ejercicio del poder, de práctica del poder. Uno sería el de la exclusión, la exclusión del leproso, que es un modelo que desaparecería a finales del XVII, comienzos del XVIII. Y luego habría otro modelo, otro modelo que vendría a sustituirle, también antiguo, pero que en un momento dado sería reactivado, que es el de la inclusión del apestado. Es decir, la exclusión del leproso, la inclusión del apestado. Este segundo modelo o procedimiento supone una forma de entender el poder positiva, en el sentido que el poder no solo es deprime, sino que produce técnicas positivas, si queréis, constitutivas. Fijaros que este segundo modelo, la inclusión del apestado, no implicaría una reacción de rechazo, sino a la inversa de inclusión. El nombre usual, y es el que es más conocido, de esta forma de poder inclusiva, será el de poder normalizador. Frente a la exclusión del leproso, habría un modelo normalizador, que no marca, que no hace una operación de marcaje, ni de marginalización de una parte de la población, sino que es un modelo como una lupa, casi un modelo lupa, que se acerca a ti, a cada uno de nosotros, meticulosamente, sin distancia alguna, y en este acercamiento lo que intenta es diferenciar, distinguir entre normales y anormales. Foucault estudia ejemplos de anormales, los indisciplinados, los monstruos, etc. Pero esto es lo de menos. Lo interesante es que este procedimiento normalizador, normalizador porque pone la norma como el instrumento de funcionamiento del propio poder, como la herramienta del poder. La norma, fijaros, sobre todo, muchas veces se piensa que la norma es la exclusión, y sí, es verdad, pero posiblemente lo más interesante de Foucault es decir que la norma es un principio de comunicación y de producción. ¿Producción de qué? De un nuevo tipo de individuo, el individuo normalizado. Es decir, un individuo normalizado desde la no presuposición de ningún tipo de metafísica de ni de sujetos. Es decir, el poder normalizador que distingue entre normales y anormales, se basa en esto, en la norma que, podríamos decir, es un principio de comparación, una medida común que funciona como una pura autodeferencia en el grupo que no tiene exterioridad ni verticalidad. Por eso, digamos, las normativas cívicas y todo esto son complejas de abordar y de criticar. En definitiva, la norma actúa así, comparando, diferenciando, jerarquizando, homogenizando y, finalmente, excluyendo. Pero la exclusión es una parte. Antes se ha hecho mucho más. La norma, como principio de cualificación y de criticar. Para acabar toda esta pequeña introducción previa, hay que decir que el proceso general de normalización, de distinción normal a normal, se extenderá a los ámbitos más diversos, educación, medicina, industria, ejército, a partir del siglo XVIII. Y también que, en última instancia, el poder normalizador, si bien tiene como función, claro, controlar el anormal, finalmente excluyéndolo si hace falta, justamente porque vincula derecho y medicina actúa para maximizar la salud, producir una población sana. Por casualidad, el otro día vi un programa de historia de Alemania en la televisión y escuché un discurso de Hitler. Hitler decía, es decir, no leo habitualmente Hitler, pero escuché el discurso de Hitler que decía algo así, los médicos sois para mí más importantes que los militares, porque os encargáis de mantener la salud de mi pueblo. Es decir, es bastante... Bueno, y por eso iremos entrando en la cuestión del poder terapéutico. Bien, ahora sí, como colofón de todo esto, sabemos que el poder normalizador, este que distingue normal a normal, funciona en mil ámbitos, pero también todos sabemos que está en crisis, o sea, plenamente en crisis, en las escuelas, en las cárceles, por supuesto. Pero lo que me interesaría destacar de esta concepción de la normalidad es lo siguiente, y es a dónde voy. Es que al venir definida la normalidad mediante la dualidad normal-anormal, la normalidad que así viene definida es muy estrecha, es una concepción muy limitada, y justamente por esto, y esto va a ser la hipótesis, se le escapa lo que podría ponerla en crisis. El poder terapéutico del que ahora hablaré está en continuidad con el poder normalizador, pero se ha producido un desplazamiento crucial. El poder terapéutico, ya os digo, que va a continuar este poder normalizador, pero de cierto modo, yendo, produciéndose un desplazamiento que ahora veremos, introduce un cambio que creo que es crucial en el estatuto mismo de la normalidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que dejamos atrás la figura del anormal para ir a la normalidad misma. O si queréis, bajo la forma de pregunta, podríamos decir lo siguiente. Lo relevante ya no va a ser señalar quién es el anormal, sino preguntarse cuál es el precio personal que se paga por soportar, por vivir la normalidad. Esto para mí es hoy más central. No digo que lo otro no lo sea, por supuesto. Sigue funcionando el poder normalizador. Pero la figura del anormal, de algún modo, la pregunta por la figura del anormal, creo que queda desplazada a una pregunta en la que nos pone a todos dentro, y es esta, ¿qué precios pagamos para soportar, cada uno de nosotros, para soportar la normalidad? Hace tiempo, en un libro mío que se llama Odor Bakui, intenté discutir si íbamos más allá, si estábamos más allá del poder normalizador. Es decir, lo que me interesaba plantear era cómo se construye día a día la normalidad en la que habitamos. Una cosa tan simple como esta. Cerca de mi casa, en Barcelona, hay una agencia bancaria y allí desde hace meses vive un hombre. Vive un hombre de mi edad, que es catalán, que está allí todo el día, leyendo libros, y que cuando entras te dice tranquilo, tranquilo, coja el dinero, yo no molesto, mantengo limpio la agencia bancaria, estoy aquí por poco tiempo, tranquilo, tranquilo. Pero es que no solo esto, sino que en verano, sobre todo ahora, ya no tanto por el frío, sale de la agencia y como hay una barandilla fuera, pues se coloca así y ve pasar a los transeúntes. Y como paso a menudo por allí, pues primero, claro, como ya me va conociendo, pues primero le dije adiós y un día, como ya era más tarde, iba a decirle buenas noches. Y aquello que de pronto iba a decir buenas noches, pero de reojo miré y vi el colchón donde dormiría, el paquete que tenía allí de sus cosas, la lámpara florecente encima de su cabeza. Y no me atreví a decirle buenas noches, claro, pero ya se me había hecho absolutamente normal, tan normal que a este hombre que estaba allí casi en una sala de tortura, que no sabría lo que le pasaría en aquella noche, pues yo le decía buenas noches, buenas noches. Entonces, lo que intenté, pues es, y bueno, y me fui a casa y entonces me removió el estómago y dormí. Entonces, era esto, ¿no? ¿Cómo hacemos la normalidad? Y bueno, y en este libro que os decía hace años, planteé que era una lógica brosa en la que venían formas de ritualidad y formas de rutina, ¿no? Que era una lógica en la que se tejía este, el tejido de la normalidad, ¿no? Y también se producía, pero esto lo dejaríamos a un lado, ya no el individuo normalizado, sino el individuo autónomo, que luego terminarán el empresario de sí mismo. Bien, entonces, lo dejo aquí de momento esta cuestión, pero lo interesante es que sí es así, digamos, esta centralidad de la normalidad. Fijaros que la normalidad se va configurando como un espacio de posibles y a la vez como un campo de guerra. Es decir, ¿qué es la normalidad? La normalidad es un espacio de posibles en el que nos movemos. Adiós, buenas noches, cada uno escoge sus posibles. No hay un posible que pueda poner en crisis todos los... el espacio propiamente de los posibles. Pero a la vez, debajo del campo de los posibles, en el subsuelo, hay una guerra social. Hay una guerra social, este hombre, allí. Es decir, espacio de posibles y campo de guerra constituyen las dos caras de una misma realidad, una realidad plenamente capitalista, sin afuera y en la que vivimos. Para caracterizarla, a menudo he empleado una metáfora que es decir que vivimos en el corazón de lo insoluble o también que vivimos en el vientre de la bestia. Esta metáfora daría cuenta de la gran transformación que se ha producido a partir de los años 70 con la derrota del movimiento obrero, el ascenso del neoliberalismo y que ha tenido como progresivo resultado la identificación creciente y, si me permite, ya total entre capitalismo y mundo. Capitalismo y realidad. El mundo, hoy, es plenamente capitalista. Significa esto, que la realidad es la realidad capitalista y que no hay afuera. No quiere decir que no haya grietas. Esta afirmación que para mí ha sido central y que los estudios más recientes acerca del neoliberalismo prácticos como del grupo Situaciones y más gente creo que confirman totalmente cuando se va más allá de que el neoliberalismo es simplemente una etapa sino que son procesos de subjetivación, etcétera, etcétera. Esta tesis realidad y capitalismo se identifican contra nosotros. Podríamos decir que es una tesis histórica señala la entrada en la época global que empezaría el 11 de septiembre del 2001 cuando se muestra que todo puede pasar en cualquier lugar. Sería una tesis filosófica marca una nueva manera de entender la realidad y también una tesis política porque pone en el centro que nuestro problema es atacar este mundo atacar esta realidad. La expresión por tanto vivimos dentro del vientre de la bestia resumiría una fenomenología bien conocida que es esta terrible sensación de impotencia actual. La consigna capitalista esto es lo que hay ha triunfado plenamente. el salto a la política a las nuevas políticas en el fondo no es más que la constatación de este triunfo e impotencia sobre todo en el sentido de la desproporción brutal entre lo que se debería hacer en estos momentos y lo que podemos hacer. Sensación también en esta fenomenología de un apocalipsis desgeneralizado desde las guerras que hoy una guerra fría ya no reconduce cambio climático hundimiento de las instituciones etc. La desensación de un mundo que se acaba. Bien esta realidad propia de la época global sería como una mezcla de tautología esto es lo que hay la realidad es esto es esta realidad y de fuga hacia adelante de capital desbocado una mezcla de orden absoluto y de puro cambio y por eso las características de esta realidad son su imprevisibilidad es por eso cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar su arbitrariedad que hace que se imponga por sí misma su carácter inexorable que conforma e indetermina y un hecho si queréis casi alucinante que es que la realidad hoy se alimenta de lo impensable lo impensable siempre era lugar reservado los filósofos el filósofo es el que se mide con lo impensable hoy lo impensable es lo que alimenta este mundo por ejemplo que haya que pagar para poder trabajar y tener un currículo por ejemplo es realmente impensable que haya que pagar para poder tener un currículo otro día me encontré una chica que trabajaba en la televisión y se iba a Suiza pagándoselo todo ella pues para mejorar su currículo y poder trabajar y allí ya trabajaba pero sin cobrar cosas o lo que el ministro japonés decía que hay que dejar morir a los viejos porque ya son una carga es decir las cosas o tener que pagar habiendo expropiado la casa o como en Estados Unidos el año pasado el gobierno americano tuvo que intervenir diciendo que las sirenas las sirenas no existían porque la gente confundía un documental científico y un programa de ficción en este mundo de confusión brutal de indeterminación pues en esta realidad digamos que se identifica con el capitalismo y que prolifera en su indeterminación ni que no sabemos dónde apuntar para atacar ¿qué les pasa a nuestras vidas? pues que nuestras vidas están en permanente movimiento no somos nosotros podemos decir mismos quienes simplemente viviendo alimentamos a la bestia que nos encierra nos somete y que seguramente acabará con todos nosotros es decir es así de bestia a esto es lo que yo le llamaba como una especie de nuevo paradigma que lleva más allá la explotación capitalista y la traduce en una permanente movilización es decir hoy estamos permanentemente movilizados cuando trabajamos por supuesto cuando buscamos trabajo pero igualmente cuando estamos viendo la televisión cuando nos buscamos a nosotros mismos cuando somos emprendedores etcétera etcétera frente a nosotros como dura como un chicle etcétera el tiempo de trabajo se extiende a toda la existencia ya no son las ocho horas pues bien el poder terapéutico intervendría aquí de qué manera el poder terapéutico todavía tengo un cuarto de horas el poder terapéutico cumpliría en este marco general que os he expuesto cumpliría tres funciones por los menos la primera sería la de mantenernos con el mínimo de vida necesaria para poder soportar la movilización global y no caer fuera de ella el poder terapéutico en el fondo hace como Spinoza es decir con el conatus es perseverar en el ser el poder terapéutico es lo que nos permite perseverar en el ser como aceptando que se nos clave encima el ser precario lo que somos nosotros es un ser precario un ser precariado clavado es el ser que somos el ser que persiste entonces el poder terapéutico como actúa pues como una medicamentalización generalizada es decir gestión psicológica gestión psiquiátrica gestión médica de nuestra vulnerabilidad es decir traducir de modo capitalista valorizable no es el hecho mismo de nuestra vulnerabilidad en el interior del espacio posible es que el poder terapéutico además confiere un sentido a la misma autorealización autorealizarse es tener una vida y este punto me parece que es clave vivir no es vivir vivir es cargar con tu propia vida cargarla para darle valor es decir ser capaz de gestionarla convertirla en proyecto y vivir en definitiva es trabajar pero esto ya lo sabemos siempre ha sido así pero es que ahora vivir es trabajar la propia vida es decir vivir es trabajar la propia vida para darle una rentabilidad para sacarla si queréis del abismo en la que siempre nos estamos midiendo que es el que está más allá de la movilización en última instancia se nos concede una vida con la condición de hacerla productiva vivir es tener una deuda permanente una deuda permanente que llamamos vida por eso el contrato terapéutico que nos constituye y que nos permite estar en el ser precario y persistir en el fondo es un contrato hipotecario vivir es poder vivir es tener ya la vida hipotecada si no hacemos de ella un acto de sabotaje por esta razón el poder terapéutico en el fondo actúa y es una palabra que me venía muy bien en un libro que escribí como una especie de aseguradora el poder terapéutico es la aseguradora de la máquina de movilización esta que denominamos vida el poder terapéutico es el modo como se aplaca el malestar social y también se reintroducen los residuos sociales de esta máquina capitalista para aprovecharse de ellos evidentemente para cumplir todo esto el poder terapéutico tiene que ser debe ser esencialmente despolitizador por esta razón el poder terapéutico construye su propia relación de poder camuflándola como una relación de protección y ayuda el terapeuta cuida de nuestra vida y en la medida que lo hace aceptamos incluso que nuestra vida sea recha todo esto debe mucho a Darío y sus compañeros Darío Malventi que tiene una librería en Donosti en Cachilda que hicieron un estudio de campo de la cárcel de Villabona en la cárcel de Villabona en Asturias que se llama la unidad terapéutica y educativa si entráis en la web que está podréis leer la unidad terapéutica y educativa es un espacio para la libertad y aquello es una cárcel para mí este estudio de campo los vídeos que trajeron y todo esto fue la comprobación digamos de que la tesis digamos fuerte de lo que estoy diciendo que es que en el fondo la vida es nuestra cárcel allí era clarísimo allí la cárcel se confundía con la vida la cárcel eran permanentes talleres de costura de cualquier cosa era el paroxismo de lo que vivimos en el día a día bien esta conformación oculta la dimensión colectiva del malestar social el poder terapéutico sirve para ocultar que el malestar social es social y lo reconduce a una mera cuestión personal el poder terapéutico nos mantiene clavados en nuestra vida atados a una vida privada sostenible pero al borde de la crisis el poder terapéutico en última instancia es el encargado de decirte tu vida no vale nada pero yo te la podría salvar a cambio de que a cambio de que te consideres una víctima porque la víctima es lo más auténtico esto no significa que todos se confunden la centralidad que en el fondo es lo que dice el poder terapéutico tu vida no vale nada es diferente en el espacio de posibles que en el campo de guerra evidentemente en el campo de posibles en el espacio de posibles tu vida no vale nada quiere decir tienes que ser emprendedor de ti mismo si tú fracasas es tu culpa etcétera llega a ser el que eres que en el fondo es la consigna de la autoayuda en el campo de guerra que tu vida no vale nada significa que te pueden matar en cualquier momento en México cada dos horas desaparece una persona es decir no se confunde todo pero sí que es verdad que en el centro de la biopolítica está la necropolítica bien ahora dicho esto queda ya mucho más claro lo que os decía al principio el poder terapéutico no consiste tanto en normalizar sino en producir normalidad producir normalidad y para ello se encarga de mantener unidos el espacio de posibles y el campo de guerra mantenernos unificados el poder terapéutico una imagen quizá bonita sería lo que hace es grabar un hilo musical sobre el rumor de fondo que hay en esta sociedad poder terapéutico graba un hilo musical para que no se oiga el rumor de fondo que hay en esta sociedad para callarlo y ahora la segunda parte y sin embargo no siempre lo consigue y por qué y puedo avanzar una respuesta porque hay cuerpos hay gente hay personas hay algunos hay algunas ¿cómo llamarlos? a quienes ahoga la normalidad y se ponen enfermos de normalidad lo puedo afirmar más directamente hay algunos o algunas o lo que sea que no quieren que no queremos que no estamos dispuestos a pagar el precio de la normalidad hay cuerpos que se niegan a habitar este espacio de posibles que se niegan a jugar este juego de la vida que destruye la vida del mundo entonces estos cuerpos enfermos de normalidad estos cuerpos indóciles se convierten en anomalías fijaros que digo anomalías ya no anormales anomalías ¿por qué? porque son imposibles son imposibles de la misma manera que se dice de un niño es un niño imposible o de un sujeto se dice es un sujeto imposible ¿por qué? pues porque estas anomalías indóciles son políticamente incorrectas no trabajan duermen si consiguen hacerlo piensan continuamente vomitan se salen de la máquina de movilización y procuran huir su vulnerabilidad no es capitalizable en absoluto no están cansados sino cansados de estar cansados son diferencias que no son claudicantes ni aprovechables pero es que además las anomalías estos enfermos de normalidad que en cierto modo potencialmente somos todos son además son insoportables porque su no acción impugna absolutamente un modelo capitalista de vida una sociedad basada en el activismo de una actividad permanente que no perdona a nada ni a nadie las anomalías los que tienen fatiga crónica fibromialgia y mil enfermedades de estas que los médicos del CAP uno decía nosotros como médicos no sabemos que tienen ni sabemos identificarlos pero ellos como enfermos no se mueren pues estos que en Cataluña son más de 300.000 personas la mayoría mujeres su no acción su no acción impugna absolutamente una forma de gobierno construida ya no sobre la pasividad sino sobre la flexibilidad y la autonomía ahora bien no querer pagar el precio de la normalidad supone ser una anomalía asumirse como tal y tiene dos consecuencias inmediatas hacia afuera es convertirse en una imposibilidad insoportable y verse introducido en un limbo jurídico y sanitario sometido a un juicio sin final que no conduce a la exclusión sino simplemente a la desaparición existe una instigación permanente al suicidio pero en las porque hoy en la actualidad el suicidio ya no es una crítica heroica romántica sino una banalidad diaria la verdad de esta imposibilidad insoportable de esta anomalía de esta mujer que va de la cama al sofá para mirar la ventana y vuelve a la cama y tantas cosas la imposibilidad insoportable no solamente critica la razón como hacía el loco sino que critica además de un modo práctico el propio mundo la propia sociedad tal como está fundada por eso la anomalía enferma de normalidad debe ser reducida al silencio a callada y por eso ella oye a menudo esta culpabilización que es vive o muere pero deja de molestar y la otra consecuencia del asumirse como anomalía es que esta imposibilidad insoportable se confunde con el propio cuerpo sucede cuando la vida se venga de ser vivida porque la vida se venga de ser vivida y entonces es cuando empieza el monólogo interior del no puedo más algunos oímos esta frase de no puedo más yo oigo esta frase por la mañana por la noche en la calle no puedo más es la frase que no se puede cortar es la cuerda que asfixia en el mundo cada 40 segundos se suicida una persona yo prefiero respeto evidentemente total absolutamente una persona que se suicide pero prefiero ascender por la cuerda porque todavía odio mucho esta vida y quiero hacerle pagar lo que nos hace y quisiera subir por esta cuerda para ver quien está allí arriba aguantando esta cuerda del no puedo más para ver quien es el dios o el hijo de puta que está aguantando esta cuerda anomalía por lo tanto es el que no puede dejar de oír no puedo más este monólogo incesante esta voz en una cabeza y decide hacer algo decide hacer algo pero que decide pero una anomalía decide verdaderamente alguna cosa puede decidir verdaderamente alguna cosa creo que sí la anomalía decide hacer del no puedo más la bifurcación en la que ponerse convertir el no puedo más en una posición conquistada en el campo de guerra entonces el no puedo más ya no es la cuerda que asfixia el no puedo más es la bifurcación que se abre pero no delante sino dentro de uno mismo el no puedo más es la bifurcación que se establece entre el centro de dolor y la fuerza de dolor pero no se sale de la bifurcación la bifurcación se clava lo puedo decir de otra manera la vida se quebra la vida se rompe vivir en el vientre de la bestia significa que tu vida se va a romper la vida se extiende entre un centro de dolor y una fuerza de dolor pero no existe la posibilidad de una síntesis solo nos queda rendirnos y encerrarnos en el centro de dolor que es lo que hace promueve las diferentes religiones o bien o bien coger con nuestras manos la fuerza de dolor coger con nuestras manos hacernos con la fuerza de dolor autoorganizarla y disfrutar de la extraña alegría que existe en luchar que existe en permanecer en pie en definitiva el objetivo es simple apropiarnos de la fuerza de dolor que está en cualquiera que quiera mantenerse en pie que está en cualquiera de los que no encaja o decide no encajar en este mundo evidentemente esto no es garantía de que no volvamos a caer en el centro de dolor en el recogimiento que mata poco a poco y con tristeza pero es así para poder vivir en el interior del vientre de la bestia la vida tiene que romperse podríamos resumirlo si queréis de esta manera no querer pagar el precio de la normalidad que quiere decir intentar vivir dignamente que quiere decir decidir pero yo no sé que significa decidir en este caso no querer encajar supone ciertamente pagar un precio aún más alto porque implica enfermar y porque implica poner la muerte dentro pero este precio más elevado es sencillamente el que conlleva el que implica querer vivir y el querer vivir tiene siempre una dimensión colectiva ya termino permitidme que para terminar os lea un fragmento de Artaud un fragmento de Artaud este poeta teórico del teatro francés que fue sometido a electrochocs y bueno y es uno de los grandes poetas franceses Artaud decía lo siguiente para que me sirve a mi una revolución por estupenda que sea si yo sigo permaneciendo eternamente sufriente y miserable en mi esqueleto la única buena revolución es aquella de la que me puedo beneficiar yo y gente como yo bien creo que aquí es donde nosotros podemos llevar más lejos esto cuando Artaud dice gente como yo está abriendo ya la vía si queréis a lo que yo llamaba anomalías hoy todo aquel que no quiere someterse todo aquel que quiere vivir como decía con un mínimo de dignidad y por lo tanto en pie tendrá problemas con la vida tendrá problemas con la vida como ya decía Artaud pero este caso ya no es solo Artaud somos todos pero es que hay que añadir algo más pero es que estos problemas con la vida que vamos a tener estas enfermedades que en el fondo son un modo de protesta van a ser problemas políticos hoy es decir hoy todos somos potencialmente anomalías todos somos potencialmente anomalías y entonces si queréis la clave del pensar políticamente el mundo porque pensar en su radicalidad es pensar políticamente pues la clave de pensar políticamente el mundo es pensar como se encuentran como hacer que se encuentren la fuerza del dolor y la fuerza del anonimato y para ya ahora así terminar había traído algunas hojas que hacemos colectivamente una serie de compañeros de Spain en Blanc para que vierais como todo esto se traduce de alguna manera por ejemplo en la web el presentiment punto net los podéis encontrar en euskera en inglés catalán y castellano por ejemplo esta este es no tengo fuerzas para rendirme entonces fijaros el cambio que a partir de todo lo que he explicado se introduce yo o nosotros o mucha gente no creemos que exista un horizonte emancipatorio pero que no exista un horizonte emancipatorio no significa que no se pueda luchar es más no tengo fuerzas para rendirme quizás el modo de poder llevar la lucha hasta el final por ejemplo o si queréis esta otra hoja nuestra violencia es existir esta esta hoja nos reinventamos después de que se rodeara el Parlamento de Cataluña rodeamos el Parlamento de Cataluña nuestro presidente tuvo que entrar en helicóptero y entonces se destató una una campaña brutal contra lo que se inventaron como los antisistema que éramos muchos pero muchos y la campaña que fue brutal intentaba bueno partir entre los violentos y los no violentos y entonces la intervención que quisimos hacer no era no somos pacifistas todo el sector hacía sino nuestra violencia es existir y de hecho esta frase esta hoja se convirtió también en una más de la plataforma contra los desahucios que se ponía también en los bancos y en Colombia y en muchos sitios ha servido para intervención tengo un par de minutos y esta por ejemplo para mí es un poco una frase que sintetiza mucho de lo que he intentado pensar y me toca vivir una fuerza de dolor una fuerza de dolor no se pregunta por el sentido del dolor si tú estás en el centro en un centro de dolor sí porque me ha tocado a mí porque una fuerza de dolor no tiene autoconciencia en el sentido de preguntarse esto qué sentido tiene el sufrimiento la única pregunta de una fuerza de dolor es hacia dónde debo apuntar para atacar y entonces si no lo encuentra el drama por ejemplo el aviador alemán asesino que se tiró tiró el avión con toda la gente dentro si lee su historial clínico de visitas a más de 30 médicos su libreta en la que intenta explicarse qué es ser feliz etcétera era claramente una fuerza de dolor y una fuerza de dolor que no encontró no tuvo una alianza de amigos que orientara hacia algún lugar esta fuerza de dolor y entonces esto una fuerza de dolor que no tiene una alianza de amigos que no sabe dónde apuntar destruye y se autodestruye y bueno escogió hay 50 y ahora haremos un libro con todos estos esta es como bastante actual porque ahora que está tan en boga esta especie de saturación política pues bueno era un poco de imposible o me asfixio un poco imposible un asfixio y bueno y esta última está hecha a partir de un texto que hizo Clara Valverde que es la presidenta de la fatiga de la asociación de fatiga crónica y bueno es un poquito lo que os he estado explicando enfermos de normalidad bien no sé me podía extender mucho pero ya ya termino pues muchas gracias aplausos